...tancaron también los extremos cuidados en las rutas nacionales, que también hubo accidentes y tomar precaución. Pero también muchas de las rutas hacia Brasil empiezan a tener congestión de vehículos y también del trabajo y las horas de trabajo de los choferes, desde hace muchísimos años que también se cuestiona. Y esta mala noticia nos enteramos en el día de ayer, dos uruguayas, dos mujeres fallecieron en un ómnibus en donde iban 41 uruguayos, iban hacia Brasil, hacia Florianópolis y en la localidad brasileña de Cristal, esto es en el estado de Río Grande del Sur, fue este accidente, el servicio era contratado por la empresa Fantur. Según un comunicado emitido por la empresa, el accidente ocurrió debido al cruce de un animal por la ruta. Sin embargo, las pericias policiales indican que el chofer podría haberse quedado dormido. Porque no hay frenos en la ruta. Exactamente, no hay ninguna marca de frenadas allí en la ruta que es lo que hubiera hecho si se le hubiera cruzado un animal. Esto está en etapa de investigación a estas horas. Telemundo habló con el responsable de la empresa de ómnibus J Turismo, Juan Carlos Acosta. El dormiste conductor no se durmió. Se despertaron porque ya se cambiaron, ya que tenías de idea, se cambiaron en pelota. Se pasó a manejar y manejó 60 kilómetros, no se iba a dormir. Hay posibilidad de que se duerma. Han dicho que no más que pasó, que se le atravesó un venado adelante y él lo pidió a zafarlo para dejar de ser suicidado, desplazado el coche también. Lo desplazó por el desplazado. Estas eran las declaraciones del responsable de la empresa de ómnibus J Turismo. Pero decíamos que la policía en las carreteras de Brasil, decían que en la pericia, que de todas formas obviamente se sigue investigando, no habían encontrado rastros de freno, por lo que podían pensar que el chofer se había dormido. Vamos a ver cuáles son las novedades y también en qué estado están aquellos uruguayos que estaban siendo atendidos todavía, con nuestro compañero de Telemundo, Celso Cuadro, que está en Brasil en el lugar de los hechos. Celso, buenos días. Hola, buen día. Saludos para todos. Bueno, efectivamente estamos aquí en el hotel de Ville, donde a esta hora permanecen las personas que lograron salir con vida de toda esta situación generada allí en la anterior madrugada. Y en una situación donde yo les diría, bueno, según lo que nos han relatado, fuera de micrófonos, porque hasta el momento la información es toda muy descuenta, y además, bueno, se ha procurado por parte de la empresa Smart en tener determinadas precisiones con la gente para que, bueno, si la información quizás no fluya como debería nuestra idea. Pero en realidad están todos bien, están acá, están esperando. Un grupo se va ahora a las 9 de la mañana por tierra, después a las 10 de la mañana se va a ir otro grupo de unas 8 personas, a las 9, como te decía, que van a ir unas 12 personas. Y bueno, y así van a ir retornando a Uruguay. Después se quedan en Camacuá, recién nos han confirmado, está el niño que tiene problemas en un brazo, que le fue, se le colocaron 5 atornillos en un brazo, y bueno, allí está con sus familiares, este niño venía, hay una fusión con sus familiares y están todos allí. En el caso de los cuerpos, bueno, los dos cuerpos de las dos mujeres están en pelotas, nos decían en el Instituto Forense, así se va a hacer, la autopsia correspondiente, y se está trabajando para tratar de repartirar cuanto antes los cuerpos a Uruguay. Si me preguntan qué pasó con los conductores, bueno, no hemos podido establecer qué pasó con los conductores, no están por ningún lado, la empresa no sabe dónde están, y lo que nos han informado acá. ¿Cómo que no saben dónde están, eso? Bueno, sí, es lo que nos han dicho, ¿no? No saben dónde está, y que bueno, ellos también quieren saber qué fue lo que sucedió, porque claro, ahora se trata de establecer en definitiva qué fue lo que pasó, si es esta versión que hay por allí de que apareció un animal en un lugar donde yo les diría que es prácticamente imposible porque el tránsito es impresionante, no hice lugar ayer porque había un vehículo detrás de otro, en este caso venían varios ómnibus, este ómnibus había pasado a otro ómnibus, hacía 5 o 10 minutos, por lo tanto ya también la versión de que el chofer se habría dormido no sería la correcta, tampoco la policía cree, por ejemplo, que se haya atravesado un animal, aquí ya se estaría hablando de una maniobra incorrecta, o de repente alguna distracción del propio conductor, esa es la técnica que hay a esta hora ¿Hay cámaras? ¿Hay posibilidades de tener imágenes en el momento del accidente? No, no hay cámaras, no hay cámaras, es un lugar de muchísimo tránsito, pero no hay cámaras... Pero me imagino que sí hay testigos, porque por lo que decís, de mucho tránsito, y además hoy leía en el diario El País algunas de las personas que estaban en el ómnibus, las declaraciones eran que tardó media hora la ambulancia en llegar y que los primeros que se iban a rescatar era gente que pasaba en autos, que estaban en otros ómnibus, que empezaron a ayudar a los que estaban dentro del ómnibus, o sea que la gente algo vio. No, a ver, a la hora que sucedió el accidente no es una hora de las más concurridas, por ejemplo, en el caso de que nos tocó llegar ayer, que era prácticamente un vehículo atrás de otro. En este caso sí iban varios ómnibus y había una diferencia de pocos minutos, de hecho, como te decía, uno, este ómnibus que vuelca había pasado hacia 10 minutos más o menos a uno, después vino la curva. Según lo que dio a conocer el conductor del vehículo que este ómnibus había pasado, es que claro, como vino la curva, lo único que después se encuentra con el accidente, ¿se entiende lo que digo? Es decir, un ómnibus arrebas al otro, hace la curva y después vuelca. Cuando el otro ómnibus que va detrás observa qué fue lo que pasó, ya había volcado. Y la versión del conductor es esa, de que en realidad se le había atravesado un animal. Por lo tanto, no hay mucho testigo en relación a lo que pudo haber sucedido. Lo cierto es que sí, el ómnibus, bueno, hace una maniobra brusca y termina volcando. En realidad queda de costado y es ahí donde le producen las mayores lesiones a los pasajeros, incluyendo las dos personas que fallecieron, porque quedan atrapadas, iban de al lado de la ventanilla, ¿verdad? ¿Se entiende? Y entonces reciben las peores desiguales. Claro. Celso, bueno, hasta el momento entonces es la información que tenemos y obviamente que las principales declaraciones son de los dos choferes que desaparecieron, como lo dijiste tú. No saben dónde está y la empresa tampoco supo dar explicaciones. Así que seguiremos en contacto contigo. A ver, seguramente la justicia brasileña y la policía saben dónde están, ¿no? Evidentemente no están acá en el hotel y bueno, no se nos informó dónde están los conductores que nosotros, por supuesto, queremos testimoniar algo de lo que pasó, ¿no? Algo más. De todas maneras, estamos buscando otras versiones y bueno, acá ya poquito se va conociendo ya. Tenemos ya los nombres de las personas fallecidas, pero no lo vamos a divulgar, tenemos que tenerlo muy bien chequeado y bueno, es la información que se maneja de esta hora. Bien. Celso Cuadro, muchísimas gracias por todo y bueno, en las siguientes ediciones de Telemundo estarán en contacto nuestros compañeros también. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Saludos. Chau, chau. Bien, bueno, evidentemente sí, la justicia no va a estar en el mismo hotel donde están el resto de las personas que tuvieron el accidente. Los familiares, Cancillería también emitió un comunicado lamentando esta situación y activando un protocolo para toda la ayuda de aquellos uruguayos que están regresando, algunos ya regresaron, también de los familiares que están acá y también la repatriación de los cuerpos. Seguiremos, como decíamos, informando en las distintas ediciones de Telemundo nuestros compañeros con Celso Cuadro en el lugar de los hechos. Ahora vamos a cambiar de tema.